En esta ocasión hay dos que lo van a traicionar. Judas, que era su amigo y había sido su tesorero, lo venderá esta noche por lo que más le gustaba a él, que era el dinero. Y Pedro, que era uno de sus discípulos más avesados, lo que va a venir es la traición de Judas y a Dios. Una cosa es una persona arrepentirse y se vuelve a Dios arrepentido en busca de perdón, y otra cosa es que una persona se sienta arrepentido de las cosas malas que hizo, pero no se vuelve a Dios para pedirle perdón. El Señor le bendiga. Qué alegría saludarlos de nuevo y darle la cordial bienvenida esta noche en el nombre del Señor Jesús. Representa para mí una enorme bendición de nuevo saludarlos en esta su escuela, que es la escuela donde unos 9.230 alumnos estudiamos, y aquí estamos por esa misericordia especial de Dios de nuevo. Todos ustedes bienvenidos, tanto los de la familia Ipúbello Central, como todos los de aquí del área metropolitana de Medellín, de toda Antioquia, Colombia, de todos los países donde tenemos, o en la escuela tiene alumnos, tanto en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, en las Antillas, en Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, y desde luego en Europa y otros países del mundo, donde en diferido por cuestiones horarias nos siguen, también a cada uno de ustedes, nuestro saludo cordial en este día, en el nombre del Señor. Ya ustedes saben, conocen nuestra metodología para el día de hoy, miércoles, que tenemos la respuesta de las preguntas que nos escribieron el día lunes, y aquí las estaremos pasando, perdonen, dando la respuesta adecuada a la luz de la palabra de Dios, para cada uno de ustedes en este día. Pero no sin antes vamos a invocar el nombre del Señor, recuerden que nos pueden escribir, presentar su saludo desde el lugar donde ustedes se encuentran, nos dicen su nombre, el lugar de donde ustedes están, con nosotros participando en la escuela, saludándonos, en fin, y también estaremos orando por las peticiones que ustedes nos escriban al finalizar nuestra enseñanza de esta noche. Vamos pues a orar para que sea el Señor el que nos dirija, el que nos guíe, pues sin el Señor nada podemos hacer. Soberano Señor Jesús, invocamos en esta hora su grande y poderoso nombre, llegando por la fe a su misma presencia. No hay Dios como tú, ni obras que igualen las suyas. Eres Dios único en el pasado, en el presente, en el futuro, sólo tú eres Dios por sobre todas las cosas. Recibe esta noche la gloria, la honra y la alabanza de todo corazón que te ofrecemos desde esta escuela, lo ofrecemos para ti, pues tuyo es el poder, la gloria, la majestad, para siempre la sabiduría es suya. Guíenos con su Espíritu Santo, enséñenos conforme al propósito de su voluntad, que podamos todos ser enseñados por usted como nuestro Maestro. A cada uno de nuestros hermanos oyentes y amigos en todas partes, trae para cada uno tu bendición, y que tu palabra esta noche, sé ese consuelo, sé ese alimento espiritual que lo fortalezca, donde quiera se encuentren, y sé esa luz maravillosa que alumbre su camino. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. Bienvenidos, pues. Quiero inicialmente leer un pasaje de la palabra del Señor. Como saben, hoy llegamos a Mateo capítulo 26. Y al ubicarnos en el capítulo 26 de Mateo, vamos a tener unos episodios muy importantes. Uno, que esta es la semana definitiva en la que el Señor fue entregado. De tal manera que están todos los pormenores, los eventos que se llevan a cabo, previo al momento cuando Jesús sería entregado para ser crucificado. Entonces, este capítulo comienza con el primer episodio, que nos describe que había un complot organizado por los líderes religiosos de Israel, y especialmente de Jerusalén, para buscar matar a Jesús. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, las que terminó en el capítulo 25, como ya vimos, y dijo a sus discípulos, Ustedes saben que dentro de dos días se celebrará Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta para que no haya un tumulto en el pueblo, ya que esa semana, en esos días, se celebraría la Pascua, una de las fiestas importantísimas de ellos, y por lo tanto, había una, mucha gente que estaba por aquellos días desde diversos lugares del mundo, habían venido para esta fiesta, que era una fiesta, una de las fiestas más importantes del judaísmo, y se encontraban por estos días allí, en Jerusalén. Entonces, por eso, ellos dijeron que no se hiciera, no sería Jesús apresado durante la fiesta para que no se hiciera un tumulto de la gente, porque ciertamente mucha gente había entendido que Jesús era el Mesías para algo otro, si no habían entendido que era el Mesías, si por lo menos lo respetaban y lo apreciaban como uno de los profetas más grandes que habían aparecido en sus últimos tiempos. Entonces, por eso están todas esas cosas. Luego viene el segundo episodio, describe el momento cuando Jesús es ungido en Betania por María, hermana de Lázaro. No confundir a María, la hermana de Lázaro, con la mujer que ungió los pies de Jesús en el capítulo 7 del Evangelio, según San Lucas, verso 37 en adelante, porque es otra mujer. la del capítulo 7 de Lucas, 37 en adelante, es una mujer que ungió a Jesús en Galilea, en la región de Galilea, allá en Capernaum, muy cerca de Capernaum. Y en cambio esta mujer, la que unge aquí a Jesús es María, la hermana de Lázaro que vivían en una aldea muy cerca de Jerusalén. Entonces, no confundirla una con la otra. La del capítulo 7 de Lucas era una mujer que había tenido un pasado no el mejor. Sin embargo, de María, la hermana de Lázaro, se ve que eran una familia respetable, pues tanto que Jesús se hospedaba en la casa de ellos cuando cada que venía a Jerusalén, o muchas veces de las que venía a Jerusalén, se hospedaba en la casa de esta familia en la aldea de Betania y muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Entonces, son dos mujeres completamente diferentes. Lo único que se parecen es que las dos ungieron a Jesús, que las dos recibieron la crítica de los discípulos de Jesús, especialmente encabezados por Judas, porque las dos usaron un perfume de gran valor, de gran precio en ese entonces y ellos consideraron especialmente Judas, que se había hecho un gran desperdicio al derramar este perfume hungiendo a Jesús que se había podido vender y dárselo a los pobres según dijo Judas, aunque realmente el mismo texto aclara que esto lo dijo porque Judas era ladrón. Pero Jesús sale en su defensa y la defiende a partir del verso 10 en adelante, Jesús sale y hace una defensa adecuadísima de esta mujer recuerden que a la mujer del capítulo 7 también la defendió pero su defensa fue en otro sentido cuando la defendió de Simón el fariseo hay una coincidencia también en la en los anfitriones aquí el de Galilea se llamaba Simón y el epíteto que se le daba era del fariseo el el que recibe esta vez como anfitrión el que hace como las veces de anfitrión aquí en Jerusalén para el momento cuando María unge a Jesús se llamaba Simón pero el epíteto de este era el leproso o sea Juan capítulo 12 este era Simón el leproso y no el fariseo eso de Simón el leproso es un hombre que había padecido de lepra Jesús lo había sanado y en un acto de agradecimiento invita a una cena a Jesús en su casa y a la que a la cena tal asistieron personajes muy importantes según el capítulo 12 de Juan asistieron personajes como no solamente Jesús y sus discípulos sino el mismo Lázaro resucitado asistió a aquella cena allí en Jerusalén como está escrito en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan a la cena que se ofreció en Galilea en casa de Simón el leproso de Simón el fariseo perdón a esa no asistió Lázaro porque Lázaro para aquel entonces ni siquiera había muerto entonces son dos eventos completamente distintos no se puede confundir el uno con el otro y dos mujeres completamente distintas la una de la otra tal vez ni se conocían entre sí y luego lo que va a venir es la traición de Judas que Jesús está anunciando que uno de ellos lo va a entregar y de hecho cuenta como Judas fue a los principales sacerdotes que él se dio cuenta de que ellos querían matarlo y les dijo que estaba dispuesto a entregarles a Jesús si le pagaban 30 piezas de plata es decir unos ciclos de 432 gramos y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús es decir ya el negocio de Judas estaba en marcha viene luego la preparación de la Pascua que se describe aquí del verso 17 en adelante que es la preparación de la Pascua para comer la Pascua con sus discípulos es una cena especial que se hacía más bien era una especie de comida familiar y esta cena está en el verso 17 el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciendo donde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua y él respondió vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle el maestro dice mi tiempo está cerca quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua en Jerusalén vivía una de las personas prestantes de Jerusalén miembro del Sanedrín pero se considera o es conocido en la historia como tigo abuelo de Jesús y este es José de Arimatea se llama tío abuelo porque era era tío de María era tío de María y al venir a ser en segundo grado o en tercer grado ya de Jesús entonces se conoce como tío abuelo y era José de Arimatea era un hombre rico miembro del Sanedrín dueño incluso del jardín donde estaba el sepulcro donde Jesús sería sepultado cuando murió en la cruz entre otras cosas discípulos secretos como Nicodemo de Jesús ya que abiertamente no lo podían seguir porque serían expulsados de sus cargos que tenían en la ciudad de Jerusalén como miembros del concilio o de las autoridades como del consejo de la ciudad entonces eran unos seguidores pasivos de Jesús pero si muy atento a servir a Jesús por eso Jesús cuando le mandó a los discípulos a que trajeran el pollino lo mandó a la casa de este hombre y no había ningún problema ahora envía a sus discípulos a que le digan a este hombre que necesita preparar la cena con sus discípulos donde comer la cena con sus discípulos y el hombre también de inmediato él les tiene preparado un cenáculo un lugar ya preparado para que puedan tener la cena en ese lugar entonces gracias entonces todas estas cosas son importantes conocerlas para tener un contexto exacto de que es lo que está pasando que es lo que ocurrió noten que el propósito como iniciamos en esta escuela es ponerle no simplemente leer el pasaje sino que trasfondo histórico hay en todo esto un trasfondo histórico un trasfondo cultural un trasfondo familiar en fin todos estos elementos en los que hemos querido traer para que ustedes al leer un texto le encuentren ese sabor ese gusto y se den cuenta exactamente qué es lo que están leyendo y por qué el texto dice lo que dice luego a partir del verso 20 viene el momento cuando Jesús va a identificar o va a descubrir ante todos cuál es el que lo va a traicionar es decir cuál es el que lo va a vender en esta ocasión hay dos que lo van a traicionar Judas que era su amigo y había sido su tesorero lo venderá esta noche por lo que más le gustaba a él que era el dinero y Pedro que era uno de sus discípulos más avesados el que diríamos aparentemente el de mayor liderazgo de mayor fuerza en medio de los 12 lo va a negar incluso con maldición y ya sabemos que en la ley maldecir a Dios se contaba igual que una blasfemia y los que maldecían a Dios morirían como morían todos los contumaces es decir el pecado de Pedro no fue inferior al pecado de Judas los dos cometen pecados muy graves solo que el uno se arrepiente y busca el perdón de Dios el otro se arrepiente como lo vamos a ver pero no buscó volverse a Dios una cosa es una persona arrepentirse y se vuelve a Dios arrepentido en busca de perdón y otra cosa es que una persona se sienta arrepentido de las cosas malas que hizo pero no se vuelve a Dios para pedirle perdón entonces los resultados son distintos en cada uno de los casos al atardecer verso 20 estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo en verdad les digo que uno de ustedes me entregará ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno es decir esto los sorprendió cuando él les dijo que uno de ellos lo iba a entregar y comenzaron uno a uno a decir acaso soy yo señor y él respondió el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato estaban comiendo juntos normalmente era un plato grande no se usaban cubiertos en aquel entonces normalmente lavaban muchas veces las manos esos si lavaban las manos muchas veces para comer como hoy tenemos que hacerlo obligados por la pandemia el lavado de manos que tiene que ser frecuente en ellos era un también una cuestión frecuente el lavar muchas veces las manos o muy bien las manos antes de comer ya que en vez de cubiertos usaban las manos y por eso dice el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato estoy leyendo el verso 23 ese me entregará y el hijo del hombre se va según está escrito de él pero hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado está citando a uno de los salmos del salmista que había citado el momento que sería entregado y también que sería entregado por uno de sus amigos de mayor confianza y también esto estaba escrito en el libro de Zacarías que también había dicho el precio que le pondrían al pastor que sería vendido por uno de sus hombres de confianza entonces Jesús dice mejor le fuera a ese hombre no haber nacido Judas el que lo iba a entregar dijo acaso soy yo rabí y Jesús entonces de manera afirmativa le dice tú lo has dicho le contestó Jesús ahí ya quedó descubierto ante los ojos de todos quién era el que lo iba a entregar mientras Jesús mientras comían Jesús tomó pan y habiendo lo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo tomen coman esto es mi cuerpo esta es la cena normalmente esta celebración de la cena se hacía cada año en Jerusalén el evangelio nos cuenta como unas tres ocasiones que Jesús celebró la cena con sus discípulos y tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo beban todo de ella porque este es mi sangre del nuevo pacto que he derramada por muchos para el perdón de los pecados les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día cuando lo beba con ustedes en el reino de mi padre aquí hay un asunto bien especial y es que en esta pascua acostumbraban tomar una porción de pan en un plato pues Jesús había partido el pan se había puesto en un plato Jesús había bendecido ese pan y luego toma de este pan que ya está previamente partido y le reparte Jesús a cada uno de ellos diciéndoles que representa en ese momento ese pan ese pan representa su cuerpo según lo dice el verso 26 representa su cuerpo que va a ser entregado por ellos y hoy por nosotros en la cruz del calvario y después de que les ha dado este pan entonces procede y tomando la copa que tenía zumo de uva tenía zumo de uva fresca la copa que se usaba era la bebida que se tomaba en esta fiesta era una zumo de uva fresca que estaba en una copa se ponía en una copa y de esa copa bebían todos tomando una copa y habiendo dado gracias les le dio se le dio diciendo beban todos de ella todos bebían de esa misma copa porque esta es mi sangre que representa eso representa o representaba la sangre era un tipo de la sangre de cristo que sería derramada por muchos para el perdón de los pecados les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid es decir ahí les dice que es lo que tenía la copa fruto de la vid es decir zumo de uva hasta que hasta que el día cuando la beba de nuevo con ustedes en el reino de mi padre es decir cuando se inaugure el reino milenial de cristo sobre la tierra ese día volverá a celebrarse de nuevo la cena jesús de nuevo reuniendo a todos los suyos y reuniendo a los a los apóstoles y reuniendo a todos los suyos para aquel entonces a nosotros su iglesia y a todos los salvos entonces se celebrará la cena en el día inaugural del reino de dios en la tierra eso es muy importante esta anotación que el señor hizo aquí entonces jesús no le dio a comer un pedazo de su carne participar de la cena del señor no es como el cuento que aparece en la eucaristía que es comer físicamente el cuerpo de cristo o tomar físicamente la sangre de jesucristo lo que jesús dice aquí es que esto es una tipología el pan es un tipo de la del cuerpo de cristo que sería entregado por nosotros y la copa es un tipo un simbolismo de la sangre de cristo que fue derramada por nosotros por eso jesús no le dice en el verso 28 jesús no le dice a ellos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que ustedes se toman no que por ustedes se derrama o que se derrama por muchos para el perdón de los pecados la sangre se derramaba por muchos para el perdón de los pecados entonces dejamos hasta ahí dice el texto en el verso 30 dice que después de cantar el himno salieron hacia el monte de los olivos el himno que se cree que cantaron está en el salmo número 13 el salmo número 13 de acuerdo a los libros de ceremonias de los judíos era normalmente la canción que se cantaba en el día que se celebraba la pascua se cantaba ese himno ese himno hacía parte o ese salmo era un himno que hacía parte de las ceremonias de la celebración de la pascua para cada ocasión para cada fiesta para cada evento había un cierto tipo de canciones o de salmos que se cantaban y para esta ocasión se considera o se cree que el más habitual que normalmente los judíos según sus costumbres acostumbraban cantar era el salmo número 13 dejando hasta aquí vamos a pasar a las preguntas y respuestas tenemos primera pregunta que nos aparece aquí viene de Vayer Brausin hermano Antonio si fuera tan amable me explica primera de Corintios capítulo 11 capítulo 11 verso 3 al verso 16 habla sobre el velo una señal inicialmente de autoridad y dice que se hace por causa de los ángeles los ángeles están ordenados están ordenadamente en diversos rangos de autoridad por eso la Biblia habla de arcángeles habla de ángeles habla de querubines habla de serafines habla de principados habla de potestades ellos están adecuadamente y cada autoridad tiene una señal que lo diferencia de las demás como se ve en el ejército si es un soldado raso se sobreentiende de que tiene una señal o en su ropa se puede ver en su uniforme se puede ver que no tiene las mismas insignias por ejemplo que tiene un capitán o que tiene un sargento que tiene un mayor oro o un general entonces eso determina o indica los rangos entonces ese ejemplo lo toma Pablo para decir también hay un rango de autoridad en el caso espiritual de todos que nos involucra a todos Dios es decir hablando de Dios como el dueño como el padre de todo como el gran señor del universo Dios Dios es la cabeza de todo incluyendo que es la cabeza de Cristo Cristo entendiendo a Cristo como su manifestación en carne es decir en su humanidad Dios es la cabeza de Cristo ¿por qué? porque lo espiritual fue primero que lo humano lo humano vino después entonces Dios es la cabeza de Cristo Cristo es la cabeza de todo hombre note lo que dijo Cristo Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es cabeza de la mujer ahí dice que esto se hace por causa de los ángeles es decir que los ángeles están ordenados organizados en jerarquías y luego dice todo hombre que ora o profetiza o que predica sin con su cabeza cubierta es como si estuviera desafiando a su cabeza natural ¿cuál es la cabeza natural de todo hombre? Cristo y toda mujer que ora o profetiza con su cabeza descubierta desafía o afronta a su cabeza su cabeza natural que es el hombre y por qué Pablo va a decir esto o dice eso y solamente se lo dijo a los corintios y no se lo dijo a ninguna otra iglesia a ninguna otra congregación Pablo le escribió esto sino a esta congregación y es ahí el trasfondo histórico y cultural que también hay se escribió a una iglesia que es Corinto y Corinto que antiguamente era una ciudad aparte de la ciudad de Atenas hoy es un barrio de Atenas porque la ciudad de Atenas ha crecido tanto hoy que absorbió prácticamente lo que era la antigua Corinto pero Corinto era una de las ciudades principales que estaban en la ruta indoeuropea es decir por donde toda la gente de lejano oriente que venían a comerciar o a vender o a comprar en el camino hacia Europa normalmente hacían una de las paradas importantes que hacían era allí o en Éfeso eran ciudades donde normalmente comerciaban las personas que venían desde lugares de o del lejano oriente o las personas que descendían desde el centro y la parte más norte de Europa que descendían también por la ruta comercial hacia el Golfo Pérsico o hacia la India lejana también pasaban por ahí y esas ciudades eran como el punto de parada como el campamento donde estos comerciantes paraban hacían su parada sus caballos descansaban en fin su personal descansaba y aprovechaban para comerciar también ahí unos y otros se encontraban intercambiaban productos unos y otros compraban vendían eran esos sitios pero Corinto se había destacado por ofrecer otro tipo de comercio el otro tipo de comercio que vendía Corinto era el comercio sexual era una ciudad dada a a ofrecerle especialmente allí había un templo que era el templo de la diosa Venus que era administrado por unas mil sacerdotisas esas mil sacerdotisas vendían su cuerpo para poder tener la administración y el mantenimiento de ese lugar y el sostenimiento que representaba un templo de esos que era grande y que había que comprar un poco de cosas para embellecerlo para engalanarlo en fin en la forma como estas mujeres conseguían los fondos eran vendiendo su cuerpo a los turistas que pasaban por ahí de ahí que venga la palabra Corinto o Corintiar que era una especie de mercado de donde la gente vendía su cuerpo mercado sexual es de donde viene la palabra Corintiar o Corinto eso es lo que es normalmente se llama que esa era una ciudad que era preferida por los hombres pisaverde o pelagatos son los epítetos que se le daba a este tipo de personas títulos que se le daba a este tipo de personas que buscaban ese tipo de mercado se les llamaban pisaverdes o pelagatos porque son personas que andaban por lugares verdes o corrompidos entonces por eso se les daba ese calificativo y cuando Pablo llega con el evangelio o primero llegó Apolo y después Pablo llegó según el capítulo 19 libro de los hechos cuando Pablo y posteriormente Apolo llegarán a esa ciudad 18 de hechos y 19 cuando se predica el evangelio en esta ciudad que era una ciudad entregada al comercio sexual y a la idolatría muchas de estas mujeres que eran sacerdotisas del templo de Artemisa o de Venus como se le conocía allí se convirtieron al evangelio y también se convirtieron muchos hombres de los que tenían comercio allí y al convertirse en al señor entonces como hacer si ya los hombres cada mujer de estas tenía unos clientes fijos que atendía cada que pasaban por ahí los comerciantes ya sabían a quien buscaban entonces para que los hombres que es decir que eran sus clientes habituales que normalmente las buscaban cada que llegaban a esta ciudad no las buscaran más y no las confundieran a partir de ahí hacia adelante con las con las que si seguían en la prostitución optaron por poner un velo normalmente las mujeres allí para indicar que eran prostitutas tenían el cabello corto se cortaban mucho el cabello se cortaban muy bien el cabello eso indicaba según la cultura de los griegos que era una mujer que no tenía ninguna autoridad es decir que no estaba bajo el mando del papá ni tenía esposo que la mandara que era una mujer que tomaba libremente sus propias determinaciones y podía vender su cuerpo a quien ella quisiera y hacer de su vida lo que quisiera con su cabello corto pero cuando ya se convierten al señor entonces Pablo les recomienda para que no las confundan con las prostitutas y no se sigan sintiendo que son libres de tomar sus libres determinaciones y hacer con su cuerpo lo que quieran ya que más adelante les va a decir que su cuerpo es templo del Espíritu Santo ahora se lo va a decir varias veces en estas cartas a los corintios entonces les pidió que se pusieran un velo en la cabeza ese velo se lo iban a poner cuando no por el resto de la vida sino mientras les crecía el cabello por eso si en el verso 3 y 4 les pide que se pongan un velo en el verso 13 les dice juzgad vosotros si es honroso que el hombre se deje crecer el cabello pues desde luego no es honroso para un hombre dejarse crecer el cabello era vergonzoso y en cambio la mujer en lugar de velo para la mujer dejarse crecer el cabello porque el problema está en el cabello corto es decir allí en la cultura de aquella ciudad eso tal vez no lo era en otras partes no lo era en Roma no lo era en Jerusalén pero allí en Corinto una mujer con el cabello corto era una prostituta así lo mismo pasa hoy una mujer en Latinoamérica con una minifalda muy alta y muy pintada es posible que la confundan con una prostituta en cambio si va a Asia no va a encontrar una mujer que es prostituta vestida así ella se viste tal vez con un vestido largo hasta abajo y tiene otra forma de indicar que es prostituta si va al mundo a la cultura de la India o de Pakistán va a encontrar unas mujeres que no usan minifalda ni son pintadas así pero tienen otra forma de darse a conocer que son prostitutas que trabajan en esa profesión entonces cada lugar esa era la forma como las prostitutas de aquel lugar se daban a conocer mostrando su cabello corto y por eso para que no la sigan confundiendo usarán un velo ese velo no era por toda la vida sino hasta que el cabello les creciera según el capítulo el capítulo mismo 11 y el verso 13 al 16 en el 16 si alguno quiere ser contencioso y contender sobre esto del cabello si hay que obligar a la mujer a que use el cabello ese velo diario por toda la vida o si entiende de que era solamente una cuestión transitoria mientras crecía el cabello según lo describió el verso 13 y el 14 de toda forma nosotros no acostumbramos contender ni la iglesia de Dios acostumbra contender por cosas que además eran de poca valía es decir aportaban casi nada a la cuestión de la salvación que al fin y al cabo es lo fundamental bien luego tenemos la pregunta pregunta de Vanesa Bolaños uno para bautizarse hay que casarse primero o se puede bautizar y seguir viviendo en unión libre gracias hermano Dios le bendiga se sobreentiende de que si la persona se va a convertir a Dios es porque va a organizar su vida delante de Dios por lo tanto debe de casarse primero de resolver su situación civil primero y cuando la haya resuelto que es resolver su situación civil o seguir conviviendo con esa persona o apartarse de ella y acabar esa relación para convertirse a Dios una de las dos y cuando haya acabado esa relación o se haya casado adecuadamente entonces podrá bautizarse luego tenemos Henry González hermano después del milenio que sigue le hace Apocalipsis capítulo 20 verso todo este cielo y tierra lo que ahora es termina en el verso 11 al 15 de Apocalipsis 20 y el capítulo 21 nos cuenta que sigue después del milenio cielo nuevo y tierra nueva en lo que mismo que había escrito Pedro en en el segunda de Pedro capítulo 3 del verso 10 en adelante hasta el 16 donde está escribiendo que tendremos cielos nuevos y tierra nueva según su promesa cuando esto que hay haya pasado bien luego tenemos la pregunta que hace nuestra hermana Lady Ramos vamos a ser jueces si léalo por favor en primera de Corintios capítulo 6 verso 2 en adelante usted lo puede leer ahí y en Apocalipsis capítulo 3 verso 21 al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono y regirá las naciones con vara y hierro como yo también las he regido Claudia Moreno nos pregunta hermano Antonio uno como sabe si tiene dones normalmente como saben las alas que tienen alas y que pueden volar cuando hacen el el intento cuando hacen la abren sus alas y se impulsan y resulta que descubren que están volando una persona descubre que tiene dones en ese momento que comienza a evangelizar y poco a poco nota esa fluidez que tiene para transmitir la palabra el evangelio y que la gente le entiende lo que les dice y comienzan a buscar de Dios entonces dice hola tengo el don de evangelista una persona sabe que tiene el don de sanidad cuando comienza a orar y resulta que la gente se sana entonces los dones se descubren en el ejercicio pero si una persona nunca hace ningún tipo de ejercicio pues no va a descubrir nunca que tipo de don tiene edinson mercado edinson mercado tiene aquí dos preguntas la primera es el simil de los talentos que significa que el señor es duro duro y que ciega donde no no sembró fueron calificativos no del señor son los calificativos que le dio aquel negligente perezoso que no quiso trabajar llamó a su señor descomedidamente lo llamó así no que el señor sea duro no que el señor sea un cruel no que sea un amo cruel sino que así lo entendió o así lo vio aquel negligente perezoso que no quiso trabajar son calificativos que le dio él no que el señor no que su señor sea así otra pregunta si hubo arrepentimiento conversión bautismo espíritu santo pero no he trabajado con los talentos entonces nos perdemos la cuestión es que si uno tiene todo esto es imposible uno pasar desapercibido en el mundo teniendo un arrepentimiento sincero una conversión a dios de corazón habiendo sido bautizado en el nombre de jesucristo para el perdón de los pecados habiendo recibido el espíritu santo estando lleno del espíritu santo recibe de dios esos talentos es prácticamente imposible pensar que una persona que tiene todo esto no vaya a trabajar por lo menos que por lo menos de un ejemplo de vida cristiana en su hogar en su trabajo porque el comportamiento el sermón más elocuente que podemos dar todos los días es nuestra propia vida como vivimos el evangelio siempre les he dicho a los hermanos que para poder presentar bien el evangelio a otros primero nosotros tenemos que vivir bien el evangelio si vivimos bien el evangelio tendremos el sermón más elocuente todos los días para anunciarle a los demás a todos los que nos vean verán nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro padre que está en los cielos como también lo dijo Jesús en san mateo capítulo 5 del verso 13 en adelante cuando nos comparó con la luz luego tenemos aquí a Nicolás a Nicolás Enrique Orgaza López Dios le bendiga hermanos mi pregunta hermano Antonio es como explicar Apocalipsis capítulo 7 verso 14 la multitud de Apocalipsis 7 9 al 14 nada tienen que ver con la iglesia los 144 mil que van a predicar van a predicar en el tiempo de la gran tribulación son 12 mil de cada uno de las tribus de Israel Israel convertido de los primeros convertidos de Israel que se van a convertir en Jerusalén cuando la iglesia sea recogida y Israel se vuelva Dios de esos primeros convertidos Dios va a escoger 144 mil escogiendo 12 mil de cada una de las tribus de Israel capítulo 7 los primeros versos y estos van a ir a todas las naciones a predicar el evangelio del reino léase también el contexto de Isaías capítulo 66 verso 18 entre otro estos van a predicar el evangelio del reino en todas las naciones para que el resto de judíos dispersos los que aún quedan por el mundo se vuelvan a Dios y como ya de hecho he dicho atrás con Israel cuando Israel se vuelva a Dios también muchas personas que hoy no conocen el evangelio se van a volver a Dios con ellos se van a convertir también de ahí que la suma por eso no solamente son judíos los que se convertirán sino que se convertirá una multitud que era de todo pueblo de toda tribu de toda nación es decir de todos los pueblos del mundo se van a convertir personas ante la predicación de los 144 mil y cuál es el resultado entonces el resultado se usa mediante una hipérbole es decir mediante una exageración que dice que vio delante del trono una multitud tan grande que nadie podía contar porque digo que es un hipérbole matemáticamente todos los números son contables pero esa es una figura literaria que se usa en muchos aspectos para usar exageraciones y entonces y es válido entonces allí también el escritor usa esta figura de exageración llamada hipérbole diciendo una multitud tan grande que nadie podía contar esta multitud estaban delante del trono con palmas en las manos en fin y les sirven de día y de noche ellos están la multitud salva por la predicación de los 144 mil que no solamente son judíos sino que involucra personas de todas las naciones aparecen delante del trono distinto de la iglesia que en apocalipsis capítulo 3 verso 21 la iglesia no está delante del trono sino que la iglesia está sentada con Cristo en el trono a la iglesia Cristo le dice el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono y regirá las naciones con vara de hierro como yo también las he regido apocalipsis 3 21 entonces la iglesia está sentada en el trono y la multitud vestida de ropas blancas aparece no sentada en el trono sino delante del trono y eso marca absoluta diferencia bien Omar Emilio Ortiz Yepes mi pregunta es para ser salvo un cristiano debe hablar en nuevas lenguas como señal del sello del Espíritu Santo muchas gracias para ser salvo se requiere lo que dice Hechos capítulo 2 verso 38 arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados cuando una persona se haya arrepentido sinceramente de verdad se haya arrepentido y se haya vuelto a Dios de corazón se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados entonces quedan las puertas abiertas es decir ahí ya fue salvo pero como salvo que quiere que le sigue a esa persona que ya fue perdonado sus pecados como salvo o como hijo de Dios le quedan todas las promesas de Dios por eso por cuanto sois hijos dijo Pablo a los garatas Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su hijo porque viene el Espíritu Santo sobre una persona no para serlo hijo sino porque ya es hijo no viene para serlo salvo viene porque ya esa persona es salva y ha obedecido el Evangelio del Señor Hechos capítulo 5 verso 32 Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen Gálatas capítulo 3 verso 2 Dios da el Espíritu Santo a los que creen a los que tienen fe y con Mateo capítulo 7 Dios da el Espíritu Santo a los que lo buscan a los que llaman y a los que lo piden Marco Muñoz hermano Antonio por favor mi pregunta es que clase lo de Corintios capítulo 3 verso 12 y esta pregunta también la hace más adelante también en Marco Muñoz está repetida la pregunta con lo de que Pablo dice en primera de Corintios capítulo 3 del verso 12 en adelante donde va a citar seis elementos con los que se puede construir pero se construye sobre un fundamento descubramos esto el fundamento ya está puesto hay un fundamento que está puesto que es inamovible el fundamento es Jesucristo no todas las personas están bajo el fundamento de Cristo porque si una persona tiene una doctrina falsa una doctrina que no es bíblica desde luego no la ponga aquí que no está sobre el fundamento el fundamento sólido es este de Efesios 2 20 Efesios 2 20 dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo el fundamento es Cristo y sus apóstoles ese fundamento ya está puesto si una persona sobre ese fundamento no sobre Lilá no sobre por allá otra creencia sino si una persona se arrepintió entregó su vida sinceramente a Cristo está en Cristo es decir es una persona realmente convertida a Cristo ha sido salva por Cristo vive una vida de salvo tiene un comportamiento de salvo tiene un testimonio de persona salva aquí se trata es lo que construya sobre ese fundamento que va a construir sobre ese fundamento tiene seis elementos con los que puede construir tiene unos elementos que el fuego no los consume por ejemplo si alguno edifica sobre ese fundamento él edifica su casa o pone un edificio sobre ese fundamento que ya está puesto que es Cristo y sus apóstoles edifica con oro usa oro para edificar sobre ese fundamento el oro el fuego no lo destruye sino que antes lo refina la plata tampoco la consume el oro sino que la refina también el oro antes refina o purifica el oro el fuego antes purifica el oro y la plata o piedras preciosas las piedras tampoco las consume el fuego antes la refina el fuego entonces estos materiales son elementos sólidos que el juego no los va a destruir jamás en cambio si uno edifica con estos tres materiales siguientes ya citamos los tres materiales sólidos la biblia luego cita tres elementos que si son combustible si alguien edifica con madera la madera si es combustible para el juego si alguien edifica con heno es decir con pasto seco el que usan para alimentar las vacas o los ganados en Europa para los tiempos de invierno o si alguien edifica con hojarasca el fuego hará la prueba viene un día cuando viene la prueba es decir viene la prueba viene el fuego de la prueba y el fuego hace la prueba desde luego que aquel que edificó en oro su obra va a permanecer aquel que edificó con plata su casa o su obra va a permanecer aquel que edificó con piedras preciosas su obra va a permanecer el fuego no la va a destruir pero aquel que edificó con madera o con heno o con hojarasca desde luego eso lo va a consumir el fuego aquí no está en peligro su propia salvación sino sus actos es decir su trabajo su trabajo como hijo de dios es decir cuál es el rendimiento que esta persona hace cuál es el servicio que presta a dios y a su obra es lo que está en fuego puede ser una persona veamos la diferencia cuánto vale un gramo de oro un gramo de oro puede valer muchísimo muchísimo más que muchísimas toneladas de heno o que miles de toneladas de hojarasca una pequeña porción de oro puede valer lo que valdría toneladas y toneladas de heno o de hojarasca puede ser aquí no es cuestión de cantidad es cuestión de calidad el servicio que le prestamos a dios debe de ser un servicio de calidad cuántas veces usted ha dado sinceramente la mano a alguien que se ha caído por cuántos ha luchado usted a levantar a cuántos ha fortalecido a cuántos ha ayudado en la fe a cuántos ha guiado a cristo con sinceridad es decir hay personas que aparentemente no se ven no hablan mucho pero lo que hacen son obras que realmente trascienden que cuentan hay gente que habla mucho que dice hacer mucho por la obra de dios pero parece un montón de hojarasca en el fondo no hacen tanto hay gente que habla mucho que se da muchas ínfolas que hace esto que hace aquello que hace lo otro y casi predican de lo que ellos hacen y no predican de lo que cristo realmente ha hecho por nosotros no soy la persona de vivir contando en mi caso personal eso es mi personal lo otro tiene su manera de ser yo no vivo hablando de las cosas ni que yo hago en cristo o por la obra de dios ni de los milagros que dios me haya permitido hacer ni de las obras que yo hago no yo prefiero callar y ante todo prefiero hablar lo que pueda hablar de dios lo hablo de quien hay que hablarlo porque yo he sido llamado a presentar el evangelio de jesucristo no a presentarme yo no a elogiarme yo no a darme ínfolas de grandeza yo ni de fama ni de honores sino yo estoy para anunciar humildemente a jesucristo y cual paulo me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino a cristo y a este crucificado paulo tenía toneladas de conocimiento de filosofía de los griegos de teología de los de la casa rabínica de jerusalén pero prefirió hacer de cuenta de que no sabe nada de eso sino que lo único que sabe es de cristo y de este crucificado entonces no se trata de o lo mejor cada quien es libre de presentar un montón de hojarasca un montón de heno como que se hiciera muchos cuando realmente lo que hacemos es muy poco porque realmente a decir verdad el que hace todas las cosas es el señor y las cosas que hacemos para la obra de dios no son las que nos justifican esa no es la justicia con la que nos vamos a presentar delante del señor filipenses capítulo 3 verso 9 pablo dijo y ser hallado por cristo cuando cristo venga no teniendo mi propia justicia sino la justicia que es por la fe de jesucristo entonces no nos salvamos por las obras que nosotros hagamos muy grandes o muy pequeñas aunque si debemos trabajar por la obra de dios y la obra que cada uno haga tendrá una recompensa de dios pero notemos que ahí no está involucrada como pasa en segunda de corintios capítulo 5 verso 10 cuando dice que todos nosotros comparecemos compareceremos ante el tribunal de cristo ese tribunal tampoco es para condenar a nadie simplemente es un lugar de premiación donde se premia a los vencedores a los que llevaron rendimiento a los que hicieron grandes cosas así no se hubieran dado ínfulas pero hicieron grandes cosas por la obra de dios aunque haya sido esa hermanita humilde por ahí silenciosamente que estuvo trabajando que estuvo ayudando que estuvo orando que estuvo intercediendo que estuvo dando la mano que estuvo socorriendo a este o al otro en fin que estuvo dando un buen testimonio de lo que es cristo de lo que es su evangelio aunque sea por ahí calladita mente de que muy pocas personas lo vean esa persona está trabajando enormemente entonces he ahí pues la importancia alguna vez escuché una anécdota y me llamó la atención un hombre tuvo un sueño un hermano tuvo un sueño y vio que fue trasladado hasta el día del tribunal de cristo y vieron y en un especie de están estaban exhibidas grandes coronas pero esas coronas aunque todas eran muy hermosas habían unas que eran más hermosas y más grandes que las otras y notó que en la parte más alta de donde estaban puestas las coronas había una la más grande y la más hermosa de todos este hermano en el sueño dijo se comenzó a preguntarse para quién será esa corona la más hermosa que hay arriba la más grande la más lujosa para quién será y él se puso a pensar será para Pedro será para Pablo en fin para quién quién luciría esa corona a quién se la entregaría el señor y notó que llegó el señor y comenzó a llamar uno por uno y llamó a Pedro y no le entregó esa corona llamó a Pablo sino que le dio otra corona llamó a cada uno llamó a este llamó al otro que había sido un misionero muy destacado y le dio otra corona y así finalmente a quién llamó para dar esa corona de lujo a una hermanita una ancianita que en la iglesia no se notaba mucho pero aunque no hacía cosas muy notorias muy vistosas para la congregación resulta que el señor la llamó a ella y le puso la corona de más valor que había en el tribunal de Cristo de acuerdo al sueño pues de esta persona fue para ella qué asombro qué asombrado quedó este hombre cuando se llevó esa sorpresa que la corona de mayor precio que pensó que sería para Pablo para Pedro para alguno de los apóstoles o alguno de los grandes misioneros destacados en el mundo no fue para una hermanita que no se veía mucho en el púlpito no se veía mucho en tal vez en los grandes medios pero sí trabajó con sinceridad desde abajo desde las personas ayudando a este ayudando al otro socorriendo a este alentando al otro restaurando aquella familia restaurando aquel en fin ese trabajo silencioso Dios lo sabe premiar bien aquí como en el capítulo 3 12 al 16 como en el capítulo 5 de 2 Corintios verso 10 en adelante no está en fuego la salvación porque note que el fuego hizo la prueba pero la persona así sea por el fuego se salvó entonces no está en fuego su salvación pero sí la obra que cada uno hace no la obra que Cristo hizo en mi vida la obra que Cristo hizo en mi vida y en la suya no está en riesgo sino la obra que usted y yo hagamos para el Señor esa sí va a ser pasada por el juego y esa sí tiene peligro de ser destruida entonces eso quería comentarles para que no haya ninguna confusión en esos aspectos finalmente lo de lo de los ángeles que se reunieron un día los ángeles según el libro de Job y entre ellos vino también Satán no que Satán haya sido invitado como uno de los hijos de Dios el texto original dice Eloínes no dice ángeles ángeles tradujo la versión del 60 la mayoría de versiones traduce simplemente ángeles que se reunieron un día los ángeles y o los Eloínes no dice hijo de Dios sino Eloínes o ángeles y entre ellos apareció también Satán no que Satán haya venido como un hijo de Dios sino que es un entrometido es decir es un aparecido que aparece o viene donde no lo estaban llamando ni esa reunión era para él no confundir con Génesis capítulo 6 para nada que Génesis capítulo 6 ya lo hemos dicho otras veces que las hijas de los hombres son la descendencia de Caín y los hijos de Dios son la descendencia de Ced y sus demás hermanos y hermanas que se llamaron los hijos de Dios y simplemente después de 1500 años de uno en un lugar y el otro finalmente se encuentran las dos civilizaciones y se mezclaron entre sí eso es lo que está diciendo el capítulo 6 de Génesis los ángeles no tienen sexo por eso no hay demonios pequeños no hay demonias que estén en embarazo o que tengan nietos porque los ángeles no tienen sexo San Mateo San Lucas capítulo 20 verso 34 los que fueran tenidos por dignos de la salvación y de la vida eterna ni se casan ni se dan en casamiento porque serán iguales a los ángeles eso con eso concluimos las preguntas de esta noche soberano señor Jesús invocamos en esta hora su grande y poderoso nombre llegando por la fe hasta el trono sublime de su gracia y traemos a tus pies esta noche por la fe cada uno de todos estos necesitados hermanos amigos oyentes simpatizantes para que según tu grande y sin igual misericordia sea sobrando en el cuerpo en la salud de cada uno de ellos también en su vida espiritual y en sus demás necesidades que por la fe ellos están trayendo delante de ti en esta hora cercano estás tú a los quebrantados cercano estás a los que te invocan a los que te invocan de veras obra con tu grande poder según tu obra gloriosa de amor sin igual y tu bondad para con todos los que hemos creído en sus promesas que son fieles y verdaderas que mi hermano mi hermana el oyente cada uno donde quiera se encuentre en esta hora reciba libertad y sanidad en el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria sanidad en esta hora en el nombre de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo a quien damos la gloria amén muy bien por la misericordia del señor hemos llegado al final de nuestro programa esta noche que estuvo un poquito más extendido que otras veces habituales pero creo que ha sido productivo y era necesario hacerlo así para ayudar con todas estas preguntas a cada uno de ustedes que la paz de Cristo sea con todos y que tengan la mejor de las noches con la bendición del señor paz de Cristo te esperamos en nuestra próxima transmisión Dios te bendiga y que te bendiga y que te bendiga y que te bendiga y que te bendiga Gracias por ver el video.